FANTASTIC SHOW PRESENTA En una de las atracciones del parque temático Disneyland en Orlando, Bradley Charles Cooper es un actor, actor de voz, director, productor, guionista, cantante y compositor estadounidense. Inspirado por su padre, comenzó a interesarse por la actuación a temprana edad y continuó con sus estudios hasta el 2000, cuando obtuvo su máster en Bellas Artes en The New School en Nueva York. Posteriormente desempeñó roles menores en numerosas películas y series de televisión, entre estas alias y Winning Crashers del 2005. Bradley Cooper saltó a la fama en su papel de hangover del 2009, que se convirtió en un éxito crítico y comercial, extinándose en dos secuelas igualmente exitosas lanzadas el 2011 y el 2013. Pero lo que verdaderamente ha llamado la atención a los seguidores del actor norteamericano ha sido lo recuperado que se le ve a pesar de la situación sentimental en la que se le ha visto envuelta, sino en el sorprendente cambio de look que luce en la actualidad. La super estrella de Hollywood ha cambiado por completo su apariencia al dejarse bigote y lucir un nuevo corte de cabello, un estilismo al puro estilo de los 80, tal y como definen sus seguidores en redes sociales, quienes no llegan a aceptar del todo el cambio al protagonista de Han sido muchos los rumores que se han disparado entre los usuarios de Twitter sobre este cambio de look. Si podría deberse a su nuevo trayecto profesional del ex de Irina Sheik, por favor decirme que este look ochentero es para algún personaje, está horrible, ha escrito un fan. Otros sin embargo han preferido tomarse la noticia con humor, eso sí es un bigote intenso. La exclusiva de un medio estadounidense se compone de 10 imágenes del artista en las que él aparece. Además, en compañía de otra mujer, quienes se apuntan que podría ser la cuidadora de su hija. ¿Pero tú qué opinas acerca de esto? ¿Qué te parece el bigote que lleva actualmente Bradley Cooper? Déjame saberlo en la sección de comentarios. Yo soy Garto, nos vemos hasta la próxima.